¿Cómo te llamas? Es decir, ¿tu verdadero nombre cuál es? ¿Cómo haces con la barba? Porque no se te nota nada. ¿Cómo puedes fingir la voz? Tiene que ser súper difícil fingir la voz. Es más, si no hablabas, ni me daba cuenta. Ah, entonces eres gay. Ah, entonces los chicos que están contigo son gays. ¿Y cuánto mides? A ver tus manos, a ver tus pies. ¿Cuántas operaciones tienes? ¡Qué buen cirujano! ¿Tienes vagina? ¿No tienes pene? ¿O sea, es tu pene? ¿Y tu pene? Las mujeres en general somos sexualizadas, somos genitalizadas, somos sujetos de una serie de prejuicios y de estereotipos que muchísimas veces no tienen nada que ver a nuestras realidades, porque las mujeres somos distintas una de otra, somos diferentes. Somos disminuidas al pensamiento dócil, al comportamiento sumiso, a la estética delicada y femenina, porque así debe ser una mujer. Y ya cada una aprende a luchar en contra de estos estereotipos y sale adelante como puede. Bueno, además de esto, por si fuera poco, las mujeres trans como yo tenemos que enfrentarnos casi diariamente al escrutinio, a la investigación exhaustiva. Recibimos preguntas y afirmaciones que muchas veces llegan a ser hostiles, indelicadas, delicadas y al final del día nos incomodan, nos hacen sentir muy incómodas. Claro que no siempre estas preguntas vienen desde la malicia, pero aún así se los aseguro que nos hostilan. Sabiendo que mucha gente no es consciente de lo que puede causar cuando pregunta, yo les quiero decir hoy que cuando tengan la oportunidad de conocer a una persona trans, dejen que sea ella la que elija que contarles, deja que sea ella la que se abra a ustedes. Y si son lo suficientemente amables con ella, estoy segura que van a conocer a una persona valiente, a una persona que va a impactar su vida y que les va a enseñar tal vez algo por ahí. No es muy difícil ser amable.